La Feria Nacional de la Vivienda La Feria Nacional de la Vivienda Participaron en esta feria, brindando información sobre los servicios y promoviendo acciones de ahorro de energía. Actualmente Dignorte y Sur está promoviendo el tema de eficiencia energética con el objetivo de que el cliente tenga un consumo sostenible. En este caso, el consumo sostenible es algo que a nosotros nos permite pagar, o sea, por ejemplo, consumir lo que nuestra economía nos permite pagar, lo que nuestros salarios, nuestros ingresos nos permite pagar. Entonces, para eso, nosotros necesitamos tener un control de lo que consumimos mensual, saber, ¿verdad?, control de lo que consumimos mensual y posteriormente eso llevarlo a más detalle, cuánto es lo que consumimos diario, porque recuerde que también existe el beneficio del subsidio, pero para ello tenemos que tener un requisito indispensable, que es un consumo como máximo hasta 150 kilowatt hora. Además de urbanizadoras, entidades bancarias y aseguradoras, participaron empresas comercializadoras de materiales de construcción y emprendedores del sector alimentos. El gobierno está promoviendo muchos proyectos de vivienda, entonces, sí, los pueblos van a buscar materiales. Entonces, nosotros nos gustaría que los nicaragüenses vayan adoptando materiales como tejas PBC de nosotros, ¿verdad? Porque la vida útil tiene 20 a 25 años y sin mantenimiento. Es una gran oportunidad para toda la familia nicaragüense, para tener una casa habitacional para toda la familia. Estamos de embajadores, de la especialidad de lo nuestro, ofrecer la mejor calidad de café de la excelencia, taza de la excelencia, un buen grano y también tomar un buen cafecito de FECAFÉ. La feria se llevó a cabo los días 31 de agosto y 1 de septiembre en el Centro de Convenciones o Love Palme. Contó con la participación de 31 proyectos habitacionales y según datos del INBUR, 200 viviendas fueron reservadas. La feria se llevó a cabo los días 31 de agosto y 1 de septiembre en el Centro de Convenciones. La feria se llevó a cabo los días 31 de septiembre en el Centro de Convenciones.